Hola, soy Alice Waddington, soy directora y escritora española y estoy aquí para apoyar a Argentina en 1985. Gran noche. ¿Qué fue una de las cosas que te gustó de la película? Pues creo que la forma simplemente en que retrata la justicia poética y política. Es un episodio muy duro, muy oscuro en la historia de Argentina. Incluso, aunque había ciertas atrocidades que todavía no se habían descubierto cuando se realizaron los juicios políticos, la fuerza con la que estos fiscales empujaron contra la corrupción es realmente inspiradora para todo el mundo, yo creo, para todos los países y todos los políticos del mundo. Bueno, como escritora tengo curiosidad de qué fue lo que te interesó, o te intrigó de esta película para poner en el cine? Yo pienso que, bueno, realmente todo en ella es interesante, pero la interpretación de Darín es realmente una cosa extraordinaria, o sea, tiene todo el sentido del mundo que todas las películas que ha hecho este maravilloso actor hayan tenido tanta repercusión a nivel internacional y se lo merece, me encantaría trabajar con él algún día. Ahora, de tu país, ¿qué historia te gustaría ver en el cine? Bueno, creo que desde el punto de vista de estas historias de corrupción política que son tan interesantes, todo lo que tiene que ver con la guerra civil española siempre es muy interesante. Yo soy muy fan también de directores latinos de Guillermo del Toro y El laberinto del fauno es una de mis películas favoritas, con lo cual todo lo que sea contra la dictadura, el fascismo, el abuso de poder, me resulta súper interesante y hay muchas historias como esas en la dictadura nuestra en España, desgraciadamente. Desgraciadamente. Pues muchas gracias y diviértete esta noche. Gracias a ustedes y que vaya muy bien. Aguante Argentina.